Tras varios días de rumores, la cantante colombiana Shakira confirmó este sábado que se está separando de su pareja, el futbolista del Barcelona Gerard Piqué, con quien ha compartido su vida los últimos 12 años y tiene dos hijos, Milan y Sasha, de 9 y 7 años respectivamente. En los últimos días, diversas publicaciones habían aludido a la separación de la mediática pareja y habían informado que el futbolista abandonó el domicilio familiar para volver a su casa de soltero. Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión, señala un escueto comunicado divulgado por la agencia de comunicación de la cantante. Aunque el comunicado compartido por parte de la agencia de Shakira es bastante corto y no hace mención a las razones de la ruptura, algunos medios han apuntado e incluso publicado pruebas que evidencian que la raíz de este proceso de separación habría sido una infidelidad por parte del futbolista. La revista española Cuore citó unas declaraciones del periodista español Emilio Pérez de Rosas, en las que da detalles de la supuesta joven con la que Piqué habría engañado a la artista colombiana. Una joven rubia de unos 20 años que está estudiando y trabaja como azafata de eventos, oficio que se conoce en Latinoamérica como modelo de protocolo. De momento, se conoce que mientras se lleva a cabo todo el proceso de separación, Gerard Piqué se había entregado a la rumba. Según sus amigos, sale mucho con Ricky Push, su compañero del Barça y en palabras textuales, está desatado. Pisa sobre todo dos discotecas, bling bling, y otra donde hacen cenas y espectáculos y que se llama Patrón. La cantante colombiana sufrió recientemente un ataque de ansiedad, por lo que tuvo que ser trasladada en ambulancia desde su domicilio a un centro hospitalario. Muchos medios atribuyeron dicho ataque a una crisis por su reciente situación sentimental. Al respecto, fuentes de la citada agencia de comunicación aclararon que ese episodio no tuvo nada que ver con la separación y que está relacionado con un incidente que sufrió su padre, por el cual está en un hospital de Barcelona y recuperándose. La propia Shakira había aclarado este asunto en sus redes sociales con un mensaje en que explicaba que su padre había sufrido una caída importante. Ese día le acompañé personalmente en una ambulancia hasta el hospital, donde se encuentra recuperándose favorablemente. Gracias a todos de corazón por su apoyo y cariño de siempre, escribió La Colombiana.